No, no recuerdo un juego así, abajo teniendo dos outs en contra, a punto de caer, logramos regresar, jamás me había pasado, y algo que demuestra que este equipo nunca se rinde, ha sido una gran victoria la del día de hoy. Lu, con este ganador, el mindset del equipo ha cambiado mucho, ¿verdad? Sí, estamos en un juego, tenemos que ganar mañana, tenemos el momento, la confianza, y ahora mismo estamos emocionados y listos para ir. Sí, sin duda, ahora es jugarse todo a un juego nada más, toda la temporada es para ese último encuentro, y nosotros estamos motivados y ya listos para llegar a ese juego. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Lu Ford con nosotros. Gracias. 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 Gracias.